Acompáñenme a pasarme 24 horas comiendo solo en tiendas de conveniencia aquí en Seúl, Corea del Sur. Por la mañana me fui a desayunar y ya os anuncié por las historias de mi Instagram que he dejado de tomar café por dos semanas. Eso se me ve que no durmo bien por las noches, pero por suerte encontré esta bebida que dicen que da mucha energía. Por las mañanas no suelo tener mucha hambre, así que solo me cogí una barrita de cereales y este quesito estaba todo delicioso y de precio nada mal. A mí personalmente me encanta venir a las tiendas de conveniencia, siento que es algo súper relajante. Aquí estoy yo en el bus, me tenía que ir a trabajar y al salir hacia un calor terrible estábamos a 32 grados, así que me cogí una bebida con hielo. Sigo leyendo muchos comentarios preguntando si hay que pagar este hielo, obviamente hay que pagarlo, nada es gratis. Quería descubrir nuevos snacks en este vídeo, así que cogí esas patatas y un triangulito de arroz con atún. Os prometo que si este vídeo llega a medio millón de likes, probaré una de esas salchichas que me intimidan tanto. Obviamente sé que toda la comida que venden en las tiendas de conveniencia es extremadamente procesada, pero esto no lo como cada día. Y esta bebida era un té negro de melocotón, la verdad que estaba delicioso, le doy como un 10 de 10. Como veis las tiendas de conveniencia están equipadas con absolutamente de todo, hay microondas y mesas para sentarte. Pero decidí comprarme el triangulito en mi casa porque tenía que hacer un examen de coreano ya que la semana que viene empiezo la cadena.